Hola, ¿qué tal? Soy Yadira Monroy de Yadira Monroy del Coco. Bueno, estoy muy contenta porque precisamente ahorita estoy disfrutando de un crucero magnífico que bueno, ha sido pagado gracias a mis ingresos por internet y ha sido pagado 100% de mis ingresos a través de internet. Quiero pues que veas esta bonita vista que estoy ya precisamente en el crucero, en la perca, en la piscina y bueno, en este video te quiero hablar de muy bien en los datos. Bueno, el vivir en un estilo de vida en internet sí se puede lograr, sin embargo, hay tres errores que muchas personas cometen cuando quieren comenzar un negocio magníficamente. Y si tú estás viendo este video, estoy segura que es porque tú quieres iniciar un negocio, pero tal vez estás cometiendo estos tres errores. El primer error es pensar que vas a ganar dinero muy fácilmente y muy rápidamente, ¿ok? Se piensa que porque es un negocio a través de internet, se necesita o más bien se va a ganar dinero de manera muy fácil y prácticamente sin esfuerzo, prácticamente sin hacer nada. Es una forma de pensar que no es correcta porque tener un negocio en internet es como tener cualquier tipo de negocio tradicional, como un restaurante, una separatía, como si fueras doctor y con un consultorio, etc. Realmente se necesita trabajo y esfuerzo para lograr un verdadero estilo de vida del internet, ¿no? Un estilo de vida móvil como el que yo al final de que ya estoy viviendo. El segundo error es que, bueno, mucha gente quiere hacer su negocio solo, ¿ok? Pero yo porque a mí me pasó, yo quise iniciar mi negocio sola, es decir, no quería que, no tenía yo mejor. Yo pensaba que yo lo podía hacer todo sola, que yo podía investigar, que yo podía, pues, llevar ese camino sola sin que nadie me dijera exactamente qué hacer. Y no te digo que sea imposible, pero es muy tardado. Es muy tardado poder lograr generar un resultado sin que nadie te esté apoyando, sin que nadie te diga qué es lo que esa persona hizo y que tú quieres lograr, ¿no? Entonces, ese es el segundo error, que mucha gente lo quiere hacer sola, solo, a lo mejor por no invertir en capacitaciones, pero créeme que si pierdes en capacitaciones, te va a resultar mucho mejor y en forma de aprendizaje va a ser un quiso más corta. Y, bueno, el tercer error, que yo también veo, que comenten muchas personas, y que, bueno, en algún momento yo también lo comentí, fue hacer spam, ¿ok? El spam en internet es el entrar, por ejemplo, a las redes sociales o entrar a los correos seleccionados de algunas personas y mandarles o lanzarles tu oportunidad de negocio sin conocerlos y simplemente verlos como dinero, ¿no? Como, únete a mi negocio o póngame este producto sin ni siquiera conocer a la persona y eso es spam, ¿ok? Es decir, tratar de venderle a alguien sin ni siquiera reconocerlo. Te digo porque a mí también me pasó, yo lo hice, porque fue un error que yo cometía, afortunadamente me di cuenta de ese error y lo corregí. Entonces, bueno, estos son los tres pasos, perdón, tres errores, hay muchos más, pero son los principales que yo he notado en las personas que quieren hacer negocio en internet. Entonces, si tú no quieres cometer estos errores, pues he creado yo un curso en donde te digo exactamente qué tú debes hacer para tener tu negocio en internet y te digo los pasos a seguir porque yo ya dejé ese camino y yo quiero que tú, pues, te cubras de revisar que sea mucho más corto. Para eso, creo que es una típica, pues, dejo tu nombre y correo en la puerta que está abajo de este video para que te lleguen otra serie de videos y, bueno, pues, finalmente tengo resultados en tu negocio y vivas el estilo de vida de donde salen. Así que, bueno, y con gusto estar contigo en este video. Soy Adina Monroy, te mando un punto de gracias con esta vista hermosa desde Venezuela. Bye.